Esta noche Hoy en especial para mi compadre Sonido Aéreo Esta noche Para Nicolás Laurino Escamilla Toda su bonita familia Parece Maggie A veces parece Rossi Aunque le duela el Chirico Nada más no te vayas a poner pedo cabrón Porque luego ya no desconectas bien los cables Venga Substop Esta noche para ti Esta noche es especial Si la marcha anuncian Esta noche es especial Si la marcha anuncian Se casó la abeja Se casó la abeja Se casó la abeja Pero con la tempestad no hablo Porque dicen es una mesa Si la mesa no sienta Esta noche acepta Y mucho menos un mueble Si la noche se casó la abeja Son los niños galaxias Si la noche se casó la abeja Mi mujer santo no la abeja Que se divide del mueble Y casi siempre niños galaxias Y los luceritos gentiles graciosos Para el biche rana El Diego Ese biche perón Y ese albino Para los niños galaxias Y la famosísima gata De trocho y desconectrizar Hoy al masterboy Hoy y siempre con sus casas de la gata Aniversario de los niños galaxias Y los que quedan locos y legales Aniversario de los niños De México Para el mundo Iyari, Iyari Huichol Musical RIPOS ABRAZÓ Venga, venga, Iyari Venga, venga, Iyari ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!